...pueblo de Puerto Rico. Oye, señores, 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 el revolú... Hoy salió en la prensa esto, lo de Ana Cacho. Lo que yo dije aquí ayer, ayer este miércoles. Señoras y señores, empiezo. Un año, 36 días, sin justicia para el niñito Lorenzo Guad. 1.36, Héctor, la pregunta que se hace todo el mundo. ¿Cuándo llegará el momento? ¿Verdad que sí? ¿Cuándo es que ese momento va a llegar? Porque yo te garantizo que no solamente Puerto Rico, sino que todas las personas que nos ven a través de Guapa América y los que están, los puertorriqueños, que están viviendo fuera de Puerto Rico, se van a paralizar. Claro que sí. Porque todo el mundo está deseoso de saber quién y cómo, no solamente quién, quién y cómo mataron y asesinaron al niño Lorenzo González. Eso es así, eso es así. Señoras y señores, ayer miércoles dijimos que el Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico ordenó el archivo de la querella presentada por Ana Cacho el pasado 27 de julio contra la señora, digo, contra la doctora Amílde Pochetti y el doctor Luis González. El doctor Luis González es el doctor médico del CDT Dorado. Luego dije que Ana Cacho acudió el pasado martes 12 de abril, como allá le metieron picota a Héctor, allá en el colegio de médicos le metieron picota. Sí, sí, sí. Entonces, pues, como yo dije aquí ayer, oigan estos señores, para los que no lo oyeron, el pasado martes, Ana Cacho fue a la Junta de Licenciamiento y Disciplina, que es la junta examinadora de médicos, para que se sancione a los doctores Mildred Pochetti y Luis González por presuntas violaciones a la ley federal IPA. Qué barbaridad. Oigan bien, oigan bien, Héctor, ¿qué consejo o qué le dije yo ayer aquí a Ahmed Ali González, si te acuerdas, Héctor, nuestra situación? Sí, me acuerdo, que también él es el padre, que también él se exprese, si eso a él le molestó o no le molestó, que hable y que diga. Eso es así. Héctor, Héctor, ¿sabes una cosa? ¿Qué? ¡Me hizo caso! ¡Aleluya, qué bueno! ¡Me hizo caso! ¡Qué bueno, qué bueno! Señoras y señores, oigan bien, hoy jueves 14 de abril, el padre de Lorenzo, Ahmed Ali González, acudió a la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica para dejarle saber que él no quiere que se sancione a los doctores porque él no se opone a que se oculte ninguna información que ayude a esclarecer el asesinato de su hijo. Y él dijo, él dijo, lo que los doctores han dicho, no solamente en Super Exclusivo, en cualquier foro o en los periódicos, a mí no me afecta en lo absoluto, al contrario. Eso es lo que hay que hacer. Y el que tenga miedo, que se compre un pejo. Digo, no dijo eso, solo digo yo. Señoras y señores, Héctor, tú sabes una cosa, que entonces Ahmed Ali será citado o va a ser citado próximamente para que los médicos de la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica puedan ver los puntos. Porque señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, mire, es que esto se cae de la mata y atención a todos los buenos médicos y los abogados que atienden la Junta esta de Licenciamiento y Disciplina Médica. Ustedes son personas serias, ustedes son personas buenas, ustedes son personas profesionales. Y ustedes saben que todo, todo, todo médico, cuando le preguntan sobre algo, mire, que no sea privado. Porque esto, yo me imagino, si el nene hubiese tenido ya una enfermedad o alguna cosa, pues estaría, eso es otra cosa. Pero decir allí, mire, el nene, pues sí, con el doctor Bochetti y el doctor Luis González. Señores, mire, lo que dijeron fue lo que todo el mundo ya sabía. Si ellos vinieron a hablar, yo creo que dos o tres meses después, todo el mundo sabía que el nene, Lorencito, había llegado allí, señores, con la sangre seca, que había llegado muerto. Mire, mucho hicieron los doctores Luis González y la doctora Bochetti, en que cogieron al nene y le cogieron y le dieron como los primeros auxilios en la cuestión y todo. Pero ya ellos sabían que estaba muerto, mientras allí Ana, preocupándose por otras cosas, tan sencillo como eso. No, y le digo una cosa, le digo una cosa con su permiso, Tomá, y bastante decentes que son, porque si yo hubiese sido médico y esa señora lleva a ese niño allí, ensegrentado con las puñaladas, y me dice esa señora en mi cara, que el nene se cayó de la cama, yo le digo, usted es una embutera, señores, y le voy a llamar a la policía ahora mismo. Pero bastantes profesionales que son los médicos, bastantes. Eso, eso, eso es así. Héctor, pero entonces, sobre esto, tú sabes que están tratando de llamar la atención, Arro. Están tratando de, hasta nosotros mismos nos metieron en este revolucionario, que Ana Cacho alega, como dije yo ayer, que es la cuestión de que es súper exclusivo, y dale con súper tipo, y etcétera, etcétera. Pues señoras y señores, oigan esto, ahora, la mamá de Ana Cacho, Ivette González...